...extraordinaria, una reunión que ha convocado a... Sí, ¿cómo nació esto, Nicolás? ¿Cómo nació? Mira, ayer a la noche me llamaron a mí para invitarme a una reunión. Y me dijeron que era una reunión que entiendo, me imagino, supongo van a haber otras. Ya. Otros periodistas, líderes de opinión, lo que se quiera. Para contestar todas las preguntas que se tengan sobre el tema, ¿no? Claro. Y para dar información que a mí, es decir, parte de lo que he conocido me ha resultado sorprendente. A mí me llamó la atención que no convocaran a, en un primer momento, periodistas deportivos. Sí, es verdad, sí, una reunión de... Precisamente la idea era esa, que esto no implicara solamente a periodistas deportivos, sino a periodistas de otros, digamos, dedicados a otros aspectos de la vida nacional, ¿no? Pero ha habido información que para mí ha sido reveladora y relevante, sinceramente, ¿ah? ¿Como por ejemplo qué, Nicolás? Exactamente. Por ejemplo, se ha hablado, claro, de la versión que surgió de que la contaminación de Paolo Guerrero se había producido por un contacto sexual. Ok. Él lo descarta totalmente. Y que lamentablemente esa versión fue aparentemente tomada como cierta por gente clave en la Federación. Y que eso fue lo que marcó el comportamiento de la Federación en un primer momento. El pensar que Paolo Guerrero, como se circulaba en esos días, la había cagado. Y lo que acredita la investigación es que eso no ocurrió. Y eso no ocurrió no solamente por la secuencia de hechos, desde el momento que Paolo Guerrero llega de Brasil en el avión y se traslada. Es decir, no hay un momento en el que ese incidente pueda haber ocurrido. Es más, hay un video que graba con la Federación ni dos horas después de haber llegado al Perú, ¿no? Cuando viene para la concentración. Sí. Sino por el resultado de los exámenes. Paolo Guerrero tiene 0.45, no sé cuánto de petabolito en el cuerpo. Lo cual corresponde normalmente al consumo de un mate, de una sustancia de este tipo. Nicolás. Si hubieran tenido un contacto sexual, el resultado hubiera volado por encima de mil. Si hubiera sido consumidor de cocaína. No, eso no, no. Lo del consumo está totalmente descartado. Lo que quiso dar a entender Guerrero es que... Lo interesante de esto ha sido, por lo menos para mí revelador, entender por qué esa actitud... Escúchame, están acusando a tu capital de un asunto gravísimo, pero a esto se suma otro hecho, ¿ya? Que es que toda la investigación concluye en la bendita tetera del suizo Té. ¿Estamos? O sea, Paolo Guerrero tiene un malestar, nos explicó que tiene gastritis y que tiene que tomar medicación para la gastritis. Le pide al doctor medicación, el doctor le indica una medicación y le recomienda tomar anís. Él pide anís y en ese momento le da un anís, la propia nutricionista con el sobrecito, él toma el anís y eso lo alivia. O sea, en la tarde, él recibe la visita de amigos y familiares. El mismo día, el mismo día. El mismo día, a las cuatro de la tarde. Es verdad, sí, eso lo dice en su declaración. Claro, pero ¿cuál es el problema? Que no es en un área que está fuera del control de la federación, es en un área restringida al que solo tienen acceso los jugadores y con autorización los familiares y amigos que se indiquen. Y por lo tanto, los protocolos que se tienen que seguir ahí con respecto a lo que se sirve son responsabilidad de la federación. O sea, no es que es un área separada, no es que ahí, no es cierto. Era un área bajo responsabilidad de la federación. Entonces, si se sirvió una tetera donde aparentemente se produce la contaminación cruzada, es decir, que aparentemente esa tetera antes, que es algo que puede haber ocurrido, fue usada para servir un mate de coca, probablemente unos turistas que tiran para el Cusco, ¿no es cierto? Esa misma tetera pudo ser usada para servir el anís a Paolo Guerrero y ahí aparece la contaminación. Además, los niveles están pequeños en los que aparecen. Es una situación muy difícil de comprobar. Ese es el tema, ¿cómo se debe mostrar? Claro, pero es igual, digamos, para Paolo... Nicolás, 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 que quede claro... Pero lo que dice... No se aplicaron los protocolos que él suponía se estaban aplicando para lo que le estaban pidiendo. Lo que dice el Suiz Hotel en un documento que presentó la UADA en la audiencia en el TAS es que el Suiz Hotel no vende mate de coca. No vende, no sirve, no le da a las personas que se operan en el Suiz Hotel mate de coca. ¿Sabes cuál es? Que cuando Paolo Guerrero y sus abogados han pedido que les permita acceder a información, interrogar al mozo que le sirvió, no han querido. ¿Me entiendes? Ayer Guerrero dijo que habían encerrado al mozo en un cuarto. ...hostil y negativa a la colaboración con respecto a la información que ha solicitado la defensa de Paolo Guerrero. Y sin embargo, han hecho toda una declaración para la UADA que ha sido finalmente usada en contra de Paolo. Ahora, acá la noticia y el dato que aparece ahora recién en este capítulo de la historia de Guerrero es que en la federación, y confirme, Nicolás, o dime si estoy mal, que el propio Guerrero siente que en la federación creen que esto se produjo a partir de un contacto sexual y por eso no lo apoyaron. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Eso es lo que siente Paolo, que en la federación creían eso? Cuando sale, eso es lo que pensaron al comienzo. Lo lógico es que si tu jugador, que es clave, que no solamente es emblemático en términos morales, en términos del espíritu del equipo, sino que además no tiene nada que ver con su trayectoria, lo que hace es que tú lo sientas y hablas con él, ¿no es cierto? Esto le pasó a Gasquet, por ejemplo, tuvo un contacto sexual con una señorita que era consumidora, y dio positivo, y llevó a la señorita, llevó a los mozos, llevó a las personas que estaban en el lugar, y le rebajaron la sanción. Claro, pero entonces, si piensas con él, por supuesto, pienses lo que pienses, así pienses que le cagó, como se dijo en su momento. Claro, como cualquiera, como cualquiera. Ahora, ¿por qué está haciendo Paolo estas cosas privadas? Porque nos está transmitiendo información, pero lo que él no quiere es provocar una confrontación, porque está con toda razón muy mortificado por la manera como ellos consideran se ha comportado la federación con respecto a su caso. Ahora, fíjate, hay un asunto, porque ha habido un montón de información absolutamente relevante sobre este tema, ¿no? Es decir, la gente de la UADA, porque había la discusión, si era correcto o no era correcto que la pelara. Si la pelación no fue un error de él. Y ellos, la defensa de Pablo Guerrero, tuvo acceso a la información de que la posición, digamos, la opinión de la gente de la UADA, es que la FIFA, si tú lees el documento de la FIFA, que dice que no ha consumido cocaína, pues cierto, que lo que ha consumido aparentemente ha sido un mate de coca, que aparentemente él no tiene responsabilidad porque ha sido una cosa que ha ido, que en todo caso su pecado habría sido una negligencia menor, para tomar una sustancia que no producía ningún efecto en su rendimiento y en su performance deportiva, la conclusión es no te sanciono. No, Nicolás, pero es un reglamentarismo también. La regla es clara. Si el metabolismo está en tu cuerpo, listo, te fregaste, está la sanción. Ahora, tienes que demostrar cómo entró. Pero eso es una controversia que tiene... Ahí están las reglas. Y la tienen que aplicar todos. La tienen que aceptar todos. Tienen que aceptar Messi, Neymar, o el suplente de Unión Comercio. Además, Pablo Pablo está muy golpeado por algo que mucha gente no sabe. La sanción no es solo que él no puede jugar hasta enero del próximo año. Tampoco puede entrenar con su club. No, no, no puede. Creo que ni siquiera puede al Mundial. No puede acercarse. Creo que tampoco puede al Mundial. No puede ir a acompañar a la selección porque no puede entrar a los estadios. Pasó con Suárez en el 2014 cuando... Son muy severos. Prácticamente los sacaron de Brasil a patadas. Son muy severos. Ahora, a nosotros nos han dicho ahora... Sí. Y yo no sé si soy incidente porque en ningún momento establecimos, digamos, qué parámetros habían con respecto a todos estos temas. No, él les cuenta para que ustedes lo cuenten. Así de siempre. Sí, por supuesto, pero lo que nos dicen es que en un momento, y está documentado, la guada y la defensa de Paolo Guerrero de común acuerdo plantean al TAS que la resolución de Paolo Guerrero, considerando todo esto, es decir, lo que dice la propia resolución, que su pecado en el peor de los casos es de los veniales más veniales, que se vea después del Mundial. Nicolás. La FIFA dice que no. La guada, la guada que es el monstruo, estamos malditos de este tema, estaba dispuesto a aceptar que cualquier resolución que tomara sobre Paolo no perjudicara a su participación en el Mundial. Nicolás, no sientes que la... Era la FIFA que dice que no. Sí, no sientes que la defensa de Guerrero fue floja, que no llevó una prueba contundente para decirle a estos tres tíos del TAS, ¿sabes qué? ¿Por qué pasó esto? Y mi jugador, si tiene que ser responsable, lo hizo de manera involuntaria. No tuvo una prueba concreta, una prueba fehaciente para convencer, y ahí la crítica tiene que ir para los abogados brasileños que le embarraron, creo yo. Imagínate este escenario, ¿ya? Imagínate este escenario, donde la federación dice, el lugar donde Paolo tomó la tetera, debió estar sometido a controles más rigurosos de la federación porque era una zona restringida y no estuvo. Claro. Eso juega a favor de Paolo. No es cierto. Si tú tienes un testimonio o tienes la posibilidad de acceder al mozo que los atiende, si concluyes que pudo ocurrir esta contaminación, juega a favor de Paolo. O sea, hay cosas que no ocurrieron por razones ajenas a la defensa y al propio Paolo. Eso quedó claro esta mañana. ¿Y dónde está el mozo? ¿Dónde está el mozo? Yo me planto afuera del Swiss Hotel, hermano, con una carpa y lo espero hasta que salga. Claro, Nicolás. Claro, porque él, mira, escúchame, el mozo, el mozo que supuestamente sirvió en una tetera contaminada, si sale a decir su verdad, es héroe nacional mañana. No, además, por ejemplo, ¿han tenido cuánto tiempo para buscar al mozo, la declaración del mozo? Y en este caso, si él mismo dice que lo han... Claro, pero no le puedes poner una pistola en la cabeza. No, pero tampoco dice que lo han encerrado. No, Nicolás. Es que claro que lo han encerrado. Han seguido los procedimientos, han solicitado el testimonio del mozo formalmente y no lo han podido conseguir. ¿Por qué? Porque había la restricción del hotel. No sé, pero yo hablo con el mozo, hermano. Y yo, Paolo, le construí un hostal para que el mozo trabaje y sea dueño ahí, hermano. Claro, hay que buscar todos los mecanismos, por supuesto. Hay otras cosas que son importantes porque no solamente ha quedado claramente desvirtuada la versión esa del incidente sexual, que no es solamente lo que dijo Paolo, sino la secuencia de hechos certificada por la propia gente. Ese es un dato nuevo, que no se tenía. Es un dato nuevo. Y además, por resultados químicos. Es imposible que hubiera tenido con esos resultados químicos contacto sexual con una persona que consumía cocaína. O sea, que eso fue un invento de alguien perverso que ha querido hacerle daño a Paolo de Red. Nicolás, recién... Tiene toda razón ahí, la señora Petra se molesta. Ahora, el tema es el siguiente, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que tienes por delante? O sea, ¿qué cosa es lo que podrías hacer? O sea, va a haber una marcha el domingo, ¿saben, no? Están convocando a las 4 de la tarde en el campo de marcha. Sí, Nicolás, pero una marcha, ¿para qué en este caso? ¿Para demostrar el apoyo del pueblo? Ya se sabe que hay un apoyo, pero después, ¿para qué viene a hacer marcha? Sí, pero hay gente que no le basta con escribirlo en las redes sociales, que viene a ir a la calle. Busquemos al mozo, pero eso tampoco te genera que vaya a haber un cambio de decisión. O sea, la marcha sí es para demostrar tu apoyo, para demostrar tu solidaridad, pero después no pasa nada. Ahora, le preguntamos a los abogados, a los especialistas que estaban ahí sobre el tema de los indultos o amnistía. No hay un antecedente que haya sido algo similar en relación a temas de antidoping, pero hay un asunto mucho más complicado. Los del TAC se mueren si le dan amnistía al guerrero. No, el problema es que la FIFA puede, como lo ha hecho en relación a las tarjetas, por la acumulación de tarjetas para el Mundial, revisar una decisión propia. Pero lo que no puede hacer la FIFA es darle una amnistía, un indulto a Paolo Guerrero sobre una sanción de otro organismo, que en este caso es el TAC. Claro, exactamente. O sea, no le alcanza la capacidad de... No, no, eso está descartado. Y un abogado me dijo que le había 5% de posibilidades. Mira, hay un asunto que sí es trascendente, que es el siguiente. O sea, se ha publicado la resolución y ya se ha aplicado la resolución. Paolo Guerrero no puede entrar a un entrenamiento, no puede jugar, no puede entrar a un estadio donde se juegue un partido de fútbol profesional. ¿Está bien? Pero esa resolución no está sustentada. No está argumentada. No tiene las razones, o sea, te están castigando y no te están dando las razones. Eso, según los especialistas del derecho penal internacional, es una violación a los derechos de Paolo Guerrero. Y por lo tanto, esa sanción tiene que ser suspendida hasta que todo esto sea claro. Entonces, ¿qué te permite eso? Te permite ir al Tribunal Supremo de Suiza, plantear un recurso en ese sentido, ¿está bien? Que lo han castigado sin explicarle las razones del castigo y sustentarlo adecuadamente. Y en ese momento, si el tribunal admite el tema a trámite, en el mismo instante se suspende la aplicación del castigo. Con medida cautelar. Y eso le da a Paolo la oportunidad de ir al Mundial, porque eso va a tomar obviamente varios meses en resolverse. Ahora, desde el punto de vista legal, aparentemente esa es la opción que existe, ¿no? Porque lo otro que es reclamar por temas de derechos humanos. O que la FIFA elimine esa estupidez de que el mate de coca es una sustancia contaminante. O sea, yo creo que eso tiene culpa de los gringos, ¿no? Que la han puesto en la lista de sustancias prohibidas. Y es absurdo. Es como prohibir, no sé, el té por la cantidad de teína o de cafeína que pueda tener. Sí, por eso FIPRO manda la carta diciendo de que era injusta y era desproporcionada la sanción. Claro. Ahora, ha sido sinceramente... O sea, yo entiendo la situación de Paolo. O sea, Paolo ha peleado porque el Perú está en el Mundial. Lo que quiere es que este equipo haga lo mejor posible en el Mundial. Es lo mejor de sí en este Mundial. Pero a la vez está muy molesto con la gente de la federación. Entonces, es bien difícil manejar sentimientos en ese contexto, ¿no? O sea, yo creo que es un poco la armonía donde hoy día ha sido para desahogarse, ¿no? Nicolás... No contarle a la gente montones de cosas que él prefiere no contar él personalmente y confrontar, ¿no? Pero razones para quejarse yo creo que tiene. O sea, por ejemplo, él ha hablado clarito hoy día, ya de frente, sin anestesia. O sea, acá se ha hablado de un tema, o sea, grotesco, de que yo me había metido con alguien, o sea... Y sin preguntarme, ¿no? Nicolás, ¿qué tal? Eso me parece... Sí. Para él ha sido duro, doloroso, ¿no? Nicolás, te salió a ella, Rodríguez. Están tratando casi como culpable. Lo que tiene es la culpa fue por estar metiéndote contigo. Pensando en versiones y haciendo ejercicio de este tema, porque es un caso, es un caso para un abogado, es un caso de abogado con muchas, muchas aristas, con mucha evaluación, con muchas cosas para hablar. Si hubiese sido el caso de una contaminación a partir de un contacto sexual, y Guerrero lo demostraba en el TAS con la presencia de la señorita, con la presencia de la gente que estuvo a su alrededor, yo te apuesto que el TAS le bajaba la sanción. Si hubiese sido así, claro, le pasó a Gasquet, claro, pero bueno, él dice que no fue así. Él dice que no fue así. El caso es mucho más complicado, porque es un caso de una contaminación ínfima con una sustancia que tiene que ver con el consumo de un mate de coca cruzado, porque diría que consuma directamente el mate, lo que aparentemente usó un envase en el cual alguien antes había usado... El argumento es que la teterita estaba contaminada, estaba cochina, no la habían lavado bien, o sea, la teterita... El problema es que eso, eso te hace bien difícil, sobre todo si no tienes la ayuda del hotel que hice, puede ocurrir. Bien difícil, ¿no? Si no tienes la ayuda de la federación que hice, pues nosotros debimos supervisar, porque era un área bajo restricción y no lo hicimos. Nicolás, eso le hubiera ayudado a mejorar su posición, y así perdiera, así perdiera. Yo creo que tu federación está contigo, ¿se entiende? Nicolás, la última y va por ese lado. Ha dicho que en la reunión se ha hablado sin pelos en la lengua, que ha sido todo directo y confrontacional. El tema federación en contra y el tema Claudio Pizarro, ¿ha salido en algún momento ese nombre? ¿Hubo algún comentario directamente hacia las instituciones de Pizarro? Se habló del tema, pero ellos prefirieron no dar más vueltas sobre el asunto, ¿no? Que no... O sea, Paolo, lo que yo quiero es dejar jugar, es mi prioridad y quiero que la selección haga las cosas lo mejor posible en el Mundial. Ahora, hay una información adicional que creo que es importante para ustedes también, ¿ya? La relación entre Paolo Guerrero y el flamenco es que está suspendido hasta enero por la aplicación de la sanción, pero que su contratación es un tema que está ahí, ¿ah? O sea, él no ha dejado de ser parte de los planes del flamenco a partir de enero del próximo año, ¿ah? O sea, que esa versión de que no va a ir a en el flamenco, o sea, él superior, o sea, desde el punto de vista de su participación en algún club, es el flamenco donde va a estar. Nicolás, una interpretación... Ahora, una cosa más, los auspiciadores, porque también se ha dicho eso. Claro. Paolo acá está pataleando. Ninguno de sus auspiciadores le ha levantado el contrato. Es más, hay auspiciadores nuevos que quieren asociar su imagen como marca a Paolo Guerrero después de este incidente. Entonces, toda esa leyenda de que detrás de esto hay un interés puramente como hacer, no es cierto. Es más, en un momento se planteaba la discusión de, escúchame, ¿por qué no te rendiste y acertaste los seis meses? De repente, ahora estarías en el mundial. Y él insistía en que no, que no solamente había el tema de que la Guardia iba a apelar de todos modos, sino por qué va a aceptar algo que no es cierto, que él es inocente, ¿no?